Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, director de la prestigiosa revista de análisis económico, análisis semanal. Economista Acosta, quisiéramos conocer su percepción sobre la situación del país. Una semana que se inicia con negros nubarrones, amenazas de protesta social, continúa un grave problema político para el gobierno con una debilidad institucional, investigaciones que siguen haciéndose a alto nivel sobre círculos de corrupción y adicionalmente problemas económicos que se reflejan sobre todo en la visión externa que se tiene sobre el país. ¿Cuál es su percepción de estos tiempos? Bueno, vemos que los resultados del referéndum y de las elecciones seccionales elevaron significativamente el riesgo país. ¿Qué significa y por qué nos debe importar? Porque el riesgo país determina cuánto cuesta que nos presten dinero del exterior, que nos financien. Y las finanzas públicas dependen todavía del endeudamiento. Tenemos un país, un fisco, que gasta mucho, que le faltan recursos, y que a pesar de los esfuerzos que se han dado desde 2019 para acá, para corregir las cuentas fiscales, para poner en orden ese gasto excesivo frente al nivel de ingresos, todavía depende del financiamiento. Entonces, tener un riesgo país por las nubes como el que tenemos en la actualidad, por encima de los 1.500 puntos, significa que el mercado de capitales está cerrado. Es decir, el Estado tiene una limitación en su capacidad de financiarse, en su capacidad de invertir. Y eso complica aún más el escenario político, en donde la población le está diciendo al Estado, queremos que invierta más, que gaste más. Sí, perfecto, está muy bien. Pero ¿y de dónde salen los recursos? El Estado no tiene capacidad para endeudarse a este momento, no tiene ingresos suficientes para cumplir con su presupuesto anual. Entonces, la situación se torna tremendamente compleja. Una economía que la salida real para poder generar bienestar no viene por el lado de más gasto público, ni tampoco de más inversión pública. La solución viene de la mano de una economía que se reactive por el lado de más inversión privada. Más inversión es más producción, es más empleo. Pero ese salto requiere de cambios estructurales que el país no ha sido capaz de dar. Hay un bloqueo total político en la Asamblea. No se quieren tratar reformas estructurales de fondo que cambien el entorno productivo, que hagan del país un lugar atractivo para invertir, porque actualmente no lo es. Y vemos cómo los capitales, lamentablemente, se saltan en el Ecuador cuando buscan un destino. Ven Colombia, van a Colombia, van a Perú, pero a Ecuador no llegan. Entonces, hay que hacer esas transformaciones para que el Ecuador también esté en el mapa internacional de la inversión, sea un lugar atractivo para invertir y de esa manera podamos generar más empleo y más bienestar. Se hablaba hasta hace muy poco de logros de macroeconomía del gobierno nacional, que tenía una gran imagen internacional, que estaba siendo desperdiciada por los problemas políticos locales. Entre otras cosas, se decía que prácticamente no existía ya un problema de déficit presupuestario en Ecuador. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos días, en estas últimas semanas? Bueno, la realidad es que todavía las cuentas fiscales, si bien ha mejorado muchísimo la situación fiscal, no se puede hablar que las cosas ya se solucionaron. La casa no está en orden. Este es un proceso, un proceso que deberá continuar por muchos años más. Todavía tenemos un debt shift fiscal de alrededor. Se espera que este año cierre alrededor, algo menor a los dos mil millones de dólares. Eso significa que todavía el Estado requiere de una cantidad importante de endeudamiento para poder sostener el gasto público. Entonces, y por otro lado, tenemos un Estado sobreendeudado. El límite legal era 40% del PIB. Un límite que fue irrespetado durante el gobierno de Rafael Correa, en donde se aceleró el nivel de endeudamiento por encima de ese límite. Y en la actualidad, el endeudamiento supera el 60% del PIB. Entonces, hay grandes desafíos para poder sostener las cuentas fiscales en orden, garantizar la sostenibilidad. Y por otro lado, hay que entender que sí, es importante que las cuentas fiscales estén en orden, porque es uno de los fundamentos de una economía sana. Pero no es lo único. Tenemos que mejorar el entorno para la inversión. El país tiene que ser competitivo. Y para que el país sea competitivo, es necesario darle una guerra al trámite, simplificar la vida de los empresarios, de los emprendedores en el país, de los inversionistas en general. Necesitamos una legislación laboral moderna. Necesitamos una legislación en base a las mejores prácticas internacionales en cuanto al sistema financiero. Atraer a la banca internacional, liberar el flujo de capitales, que el tratamiento tributario a los inversionistas sea atractivo, para que ojalá algún día los inversionistas, cuando analicen los países de la región, digan yo me voy al Ecuador, porque sé que ahí es donde mejor me tratan. Es un país competitivo, con legislaciones modernas y con un tratamiento tributario de primer orden. Este crédito economista costa del orden de los 2.000 millones de dólares que requeriría para financiar el presupuesto. ¿Vendrán con intereses muy altos? Se habla de hasta el 17, el 18%. Bueno, la realidad es que el déficit va a ser algo inferior a 2.000 millones de dólares, pero la necesidad de financiamiento es mucho más alta. Estamos hablando de una necesidad de financiamiento por encima de los 6.000 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde va a venir la plata? Algo vendrá todavía de multilaterales. El Fondo Monetario ya nos prestó todo lo que nos podía prestar. Ya no vendrá del Fondo Monetario, pero sí de otros multilaterales. Los multilaterales nos prestan con tasas reducidas. Ahora, la diferencia o el faltante, inicialmente se pensaba que este año se programaba ir al mercado de capitales para que nos presten mil millones. Esa ya no es una opción porque con el riesgo país de 1.500 puntos significa que al país le prestarían dinero probablemente por encima o alrededor de un 20% de tasa de interés. Es una tasa absolutamente gigantesca para un Estado. Eso significa que el mercado de capitales no quiere prestarle al Ecuador. Encuentra que el Ecuador es demasiado riesgoso que es muy probable que no pague sus deudas y que no nos va a prestar dinero. ¿Cuál es la alternativa? El gobierno ha dicho bueno, entonces voy a financiarme internamente. Voy a ir a la banca local que me presten plata la seguridad social y la banca local. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener un competidor en el mercado de la liquidez interna, un competidor fuerte que es el Estado que va a buscar captar liquidez elevando las tasas de interés domésticas y desplazando la inversión privada? Porque al final del día es un competidor por los recursos escasos en el mercado interno. Hablando de participación o ingreso más bien de capital extranjero aquí en el Ecuador, no necesariamente del sector privado, el gobierno nacional ha hecho anuncios aquí en la ciudad de Cuenca de que se encuentra a punto una concesión que daría al gobierno de Corea a través de una empresa pública. y que el anuncio lo hizo también el ministro de Obras Públicas la semana anterior señalando que esta empresa se encargaría por el momento de estudios de factibilidad o prefactibilidad para cinco importantes vías en Ecuador, entre ellas una autopista entre Biblián-Guayaquil, otra entre Guayaquil y Quito. ¿Qué conoce usted sobre estos acuerdos que tienen versiones un tanto contradictorias en cuanto a lo que se ha dicho aquí en la ciudad de Cuenca desde la gobernación de la SUAE y lo que ha expresado el ministro? Pues la gobernación señalaba que era una concesión total que se daría hasta el final, hasta que se culmine totalmente con la construcción de esta vía que es fundamental, importantísima para el austro del país y para la ciudad de Cuenca. Bueno, definitivamente se necesita invertir en infraestructura de manera urgente. No puede ser que Cuenca esté incomunicada. Vemos cómo hace pocos días se derrumbó la vía para ir a Guayaquil, Cuenca-Guayaquil, o que la vía entre Machala y Guayaquil sea una vía de tercer orden, que tenga un solo carril de ida y un carril de regreso. En la vía en donde más riqueza se transporta en el país todos los productos de exportación salen por ahí y sin embargo la vía es de vergüenza. Esas son cosas que son inaceptables y que tienen que ser cambiadas. ¿Cómo cambiarlo si es que los recursos estatales son escasos? A través de las asociaciones público-privadas y a través de las concesiones. Esos son los dos mecanismos que existen, que deben ser usados para usar capitales privados para hacer estas obras de infraestructura. Ojalá esta iniciativa y este interés que han demostrado o han indicado de manera preliminar grupos empresariales coreanos se concrete, pero el Ecuador tiene que abrir la puerta a la inversión privada en la obra pública. Ese es el gran desafío. Existe una ley de asociaciones público-privadas. El gobierno ha dicho que va a cambiar el reglamento, que lo va a modificar. Tiene que acelerar el proceso para que se concreten esas inversiones. En otros países a nivel internacional las inversiones de obra pública se hacen de manera muy intensiva a través de asociaciones público-privadas. En el Ecuador, lamentablemente, a pesar de que existe esa ley, no han progresado porque todas esas iniciativas terminan encontrándose con la burocracia. Esa burocracia que lo traba todo, que no decide. Entonces, los inversionistas dicen, tengo interés, pero al final del día la burocracia se encargará de cansarla al inversionista hasta que termine yéndose, renunciando a ese interés porque simplemente las cosas no prosperan. Entonces, el gran desafío es pasar del anuncio, el anuncio es muy fácil hacerlo, pasar a la realidad que implica superar todas esas trabas burocráticas y todos esos procesos cuya rol parecería ser ahuyentar al inversionista, que se canse y que no se concrete la inversión. Mientras no hayan superado esos pasos, yo creo que hay que tomar con pinza estos anuncios porque probablemente no sean más que eso, anuncios que no pasen a concretarse en la práctica. Por tratarse de potenciales concesiones de varios miles de millones de dólares entre las dos autopistas anunciadas oficialmente, le preguntamos a usted ¿alguna referencia tiene sobre esta empresa que se entiende no es privada, es pública de Corea del Sur, la Corea Expressway Corporation? No tengo información específica de esa empresa, habría que analizarla a más profundidad. Entendería que sería, y lo importante en este tipo de casos es que se analice una situación que sea conveniente para ambas partes y que de esa manera se lleve a la práctica este tipo de inversiones que si es que se hacen de una manera adecuada, un proceso transparente, termina siendo beneficiosa para las dos partes. Ese es el objetivo de lo que habría que buscar en este proceso a través de ojalá aplicando procesos licitatorios transparentes porque no hay que olvidar que lamentablemente la legislación de las compras públicas en el país fue hecha para quitar transparencia. No hay que olvidar que la legislación actual permite la entrega sin licitación a empresas públicas. Ese mecanismo no es transparente y no beneficia al Estado ecuatoriano más bien puede beneficiar a una aparición de corrupción y de malas decisiones de inversión. Entonces es fundamental que se garantice la transparencia a pesar de que la legislación no lo exige que no se entreguen a dedo contratos o concesiones solamente porque se trata de una empresa pública porque así la ley ecuatoriana lo permite y que se exija los procesos transparentes para elegir realmente las mejores opciones de inversión. ¿Cómo ve usted la serie de amenazas que se dan con respecto a manifestaciones a demostraciones públicas a posibles paralizaciones que están haciendo los sectores indígenas los sectores sindicales del país? También hay consensos con la mayoría que dirige la Asamblea Nacional que promueven una serie de medidas que tendrían como fin la terminación del gobierno de Guillermo Lazo su renuncia a muerte cruzada o de la manera que sea situación que se ha visto agravada en este fin de semana por un hecho muy lamentable y delicado el asesinato de un alto dirigente de la CONAI la persona que dirigía Relaciones Internacionales en la Confederación de Nacionalidades Indígenas Eduardo Mendúa Bueno vemos que lamentablemente se quiere insistir en la violencia como un mecanismo dirimente en nuestra sociedad cuando una democracia no es la violencia el mecanismo dirimente son las elecciones son las urnas ahí se deciden y a través de los mecanismos legales que existen se toman las decisiones ¿Quién gana del caos de la violencia de vandalizar nuevamente al país? Por un lado ganaría la CONAI y gana ISA que lo que busca claramente y nos lo ha dicho ISA en su libro él está buscando implementar el comunismo indoamericano y la manera de hacerlo es destruyendo la democracia liberal destruyendo la institucionalidad ¿Qué otro ganador existe en este proceso? Los correístas Correa considera que puede aprovechar el caos que genere ISA porque al final del día la mayor fuerza política en el país es el correísmo entonces por un lado ISA calienta las calles genera caos se beneficia en su imagen pero el que podría terminar cosechando todos estos réditos sería el correísmo que podría volver al poder de una manera acelerada entonces al final del día lo que hay que estar muy claro es que este tipo de violencia lo único que genera es destrucción de institucionalidad lo cual siempre lleva a destrucción de bienestar y por otro lado tenemos que recordar también los costos económicos de este tipo de violencia la última paralización que hizo la Conalle en junio del año pasado nos costó mil ciento quince millones de dólares mil ciento quince millones de dólares perdimos trescientos veinticuatro millones en el sector de petróleo trescientos dieciocho millones en comercio doscientos veintisiete millones en industria ochenta y cuatro millones en agricultura cincuenta y seis millones en turismo once millones en infraestructura destruida todos perdimos hubo menos actividad económica se destruyeron empleos y se ahuyentó la inversión entonces este tipo de medidas de calentar las calles y buscar caotizar y generar violencia al final del día destruyen bienestar no generan no mejoran la situación de los más pobres más bien la complican porque reducen oportunidades con menos empleo menos ventas y menos inversión al final del día es una sociedad con menos oportunidades como ve finalmente economista costa usted de esas expresiones esas declaraciones públicas que se hacen ya sobre ecuador desde bancos de inversión o desde observatorios de la economía barclay jp morgan se han pronunciado jp morgan acaba de señalar que prevé una desaceleración en la economía de ecuador por lo menos en medio punto haciendo alusión justamente a las protestas sociales definitivamente esa es la consecuencia de esta incertidumbre es menos inversión menos inversión es menos ventas menos empleo menos bienestar entonces aquí hay que estar muy claros quién gana de esta violencia y de este caos ya lo dijimos Isa y Correa son los dos ganadores los líderes políticos quién pierde todos los ciudadanos especialmente los más pobres quienes ahora van a tener mayor dificultad de conseguir un empleo quienes van a o probablemente lo van a perder porque estas paralizaciones lo que hacen es limitar las ventas y sin ventas no hay empleo esa es la realidad entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de mecanismos que ya se han hecho demasiado frecuentes en el país y que solamente es un mecanismo para mantenernos en la pobreza en una sociedad que no genera bienestar no es con violencia ni con movilizaciones que se genera bienestar la pobreza se combate creando riqueza no destruyendo no vandalizando la propiedad pública y privada eso no genera riqueza eso no produce una reducción en la pobreza entonces si queremos realmente enfocarnos en reducir la pobreza necesitamos crear riqueza a través de mecanismos para acelerar la inversión que vengan más capitales reformar la legislación para que el país sea competitivo y de esa manera poder generar más empleos y más bienestar esa es la única manera de combatir la pobreza gracias economista Costa por habernos acompañado muchísimas gracias siempre es un gusto declaraciones del economista Alberto Costa Borneo director de análisis semanal gracias por ver el video